La pérdida de una pareja, de un amigo, de un familiar, de una mascota, hasta de un objeto, cual sea la pérdida está siempre bien acompañada de una larga etapa de duelo y superación para la persona de quien supe la pérdida, nosotros como personas como mínimo al menos una vez en nuestra vida, vamos a pasar por esto, entonces en el video de hoy nos gustaría hablar sobre como unas personas pasan por una etapa de duelo, explicando a detalle cada una de las etapas, también como puedes ir superando poco a poco la pérdida de alguien y puede que una sota conocida que encuentre por medio haciendo este video. Hoy estamos con las etapas del duelo. Bien, antes de empezar con el video, hay algo que necesito explicar primero, en general las personas conocen las etapas del duelo como 5 etapas, pero investigando me conté que también existe una donde pasan por 7 etapas, mientras que la de 5 etapas vas a pasar por la negación, la ira, la neodonización, la depresión y por ultima la aceptación, la de 7 etapas se añaden 2 nuevas que serían la incredulidad y 6 adelante. Yo sinceramente me voy a quedar con la de 5 etapas, en mi opinión esta más completa por cómo está y es más que suficiente para evitar las etapas del duelo, pero para prevenir que seguramente van a preguntarme de qué, epa y las 7 etapas qué, pues no las voy a tomar en consideración. Ahora sí empecemos con la primera etapa del duelo. Después de pasar por el show de la pelea, vas a primero pasar por la negación. Vas a negar por completo de haber perdido lo que más quería, negar lo que sea real y buscar lo mismo en vueltas para negar que esta no es la realidad. No tengo mucho que decir con esta etapa, más allá que es una experiencia muy agobiante por experiencia propia, así que habiendo hecho esto, vamos a pasar por la siguiente etapa. Pasando ahora para la ira, vas a sentir un conflicto odio e ir hacia cualquier cosa que haya causado la pérdida o hasta si no hubo alguna culpa de por medio, simplemente vas a tener la necesidad de descargar tu ira hacia algo. Esto a veces depende si es en el caso de haber roto una relación o rompido contigo, muy seguramente vas a soltar tu ira hacia la persona que terminó contigo. Puede que hasta incluso si tú terminas de la relación, descargas tu ira hacia ti mismo. En el caso de haber pedido algo por causas naturales o una enfermedad, posiblemente tu ira la suelten hacia lo injusto que fue el mundo que te haya quitado a tu ser querido. Vamos, que simplemente quieres ver el mundo al ver. Bueno, no tan así, pero a mí creo que ya va a exagerar, pero pasemos a la siguiente etapa. Ah, la negociación. Esta etapa donde vas a negociar con si se tratase de hacer un contacto. Nada, es bueno, simplemente vas a negociar contigo mismo o hasta con la otra persona si fue el rompimiento de una relación. Digamos por ejemplo, negociar con tu pareja para seguir bien o si lo estoy diciendo amigo. Para dar un ejemplo. Mientras que también en el caso de la pareja cuenta, puedes negociar contigo mismo viendo que es lo mejor para ti y para la otra persona, aunque no es imposible ya una negociación. Pero en mi experiencia poca, simplemente vas a intentar todo lo posible para sentirte mejor contigo mismo y esto nace a la siguiente etapa. Conforme vaya pasando el tiempo y no haber aceptado por completo la pelea del ser querido, vas a pasar por episodios de depresión que puedes entaislarte por completo no teniendo vida social. Siendo más difícil hacer tu vida cotidiana en el peor de los casos, puedes ya dejar de comer, el poder dormitar tranquilamente. Había experiencia poca, creo que esta es donde te vas a quedar por mucho tiempo, pero eventualmente llegaras a la… Después de una larga etapa de dolor, finalmente vas a llegar hacia la aceptación, que simplemente esa persona no va a volver y que ya no va a estar nunca más en tu vida. Aunque tengo algo que arreglar, pero es más una experiencia propia, es que en el tema de mi caso como me pasó, puedes llegar a experimentar una aceptación falsa. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente te vas a empezar a sentir bien de golpe, aceptarás que esa persona no va a volver y creerás que finalmente ya lo superaste, hasta que a los siguientes días vuelva a volver con alguna de las otras etapas anteriores como si estuvieras empezando desde cero, por esto lo llamo aceptación falsa. Si, pero ahí es horrible, no solo sientes que el mundo ya no tiene sentido, sino que simplemente ya no quieres vivir sin esa persona. Esa persona ya no va a estar contigo otra vez. Al mismo tiempo que también hay personas que doloran super rápido, que ya tienen los zapatos en la tierra. Está bien lo que son cosas de la vida que uno tiene que pasar para mejorar como persona y no cometer los mismos errores. Algo que decir sobre las etapas de dolor es que a veces no se empieza por como se dice, quiero decir, uno pensaría que a la hora de pelear a alguien se empieza por la negación, pero no es tanto así, uno puede empezar por la ira o por la negociación. Vas a pasar por cada una de las etapas, eso es innegable. Algo más a mencionar es que también hay recaídas, quiero decir, y como expliqué en la parte de la aceptación, es que puedes tener una recaída y volver a alguna de las etapas, parecieron que estás empezando otra vez desde cero. El motivo de la recaída depende mucho de la persona y el motivo de por qué tuvo la recaída también. En bocas palabras va a variar entre personas, pero es muy probable que supas una recaída. Lo que te menciona es que, ¿qué se puede hacer en una etapa de dolor? La verdad es que depende de la persona. He conocido casos donde una persona solamente en una semana ya había superado su anterior pareja y ya estaba con otra persona. Aunque en estos casos casi siempre se debe a que esa persona no puede estar sola. Mientras que hay personas que varian su tiempo estando entre los hijos asímente su brazo, llegando algunos al año y en el máximo de los casos estando a los dos años e intentando pasar la etapa del duelo. Pero hay casos muy específicos que la persona por más que intenta no puede pasar la etapa del duelo y en estos casos es recomendado que vayan al psicólogo. Aunque siendo sincera a lo mejor y sientas a uno que el duelo está siendo demasiado difícil, lo mejor es apoyar a un psicólogo con tratamiento que puede variar el tiempo pero vamos. El punto es que pongas tu salud mental por encima de todo. Otra cosa es que siempre se me ha hecho muy curioso con las personas cuando entran en etapa del duelo. Aunque en su mayoría se lo aplica con las personas que rompieron con su pareja y es olvidar. A ver entiendo y es normal que las personas a la hora de romper con su pareja decidan olvidar completamente todo lo que pasaron con esa persona. Mi problema es que siempre he visto las relaciones como algo que nos ayuda a mejorar y en este caso romper con su pareja puede ayudarte para cuando tengas una nueva pareja futuro. En parte entiendo que por querer olvidar ya sea por el dolor o por la vergüenza. Pero no creo que se deba manejar todo lo que pasa en esta relación. Estaríanos y ignorando la parte más importante de terminar una relación que es apenas en la experiencia. Pero dejando eso de lado voy a hablar un poco sobre los tips que se dan para poder llevar un duelo no tan doloroso por así decirlo. El primero es como dije vayan al psicólogo, es el mejor que te puede guiar a la hora de llevar un duelo. El segundo estaría vista cualquier cosa que te recuerda a esa persona, hacia un lugar especial o a un regalo. Si ya se lo que dije sobre olvidar, pero también dije depende de la persona y supongo que lo que importa es que si te puede ayudar o no. Al final de cuentas uno por más que lo nieve va a terminar perdiendo una experiencia sobre la relación que quieres olvidar. Vamos que vas a perder quieras o no así lo nieve. En tercera intenta evitar comenzar un ciclo vicioso de ver si esa persona te ha mandado un mensaje o revisar sus redes sociales. Hazme caso me lo vas a agradecer. En cuarta sería mantenerte ocupado con algún hobby o una pequeña meta para que puedas sentirte mejor. En quinta puedes hablarlo con un amigo o alguien de confianza para poder deshonrarse. No sientas pena por lo que sientas que es normal al final de cuentas. Los duelos pueden ser algo muy único y diferente para cada persona por eso vuelvo a repetir otra vez. Si estás teniendo problemas con la superación de una pérdida lo mejor que puedes hacer es dejar a ti al psicólogo. Será de las mejores ayudas que podrás tener. Pero si no es tu caso por culpa de tu economía o otros factores hay mucha información sobre cómo afrontar el duelo que te pueda ayudar. Es un camino muy difícil que pasan las personas a diario. Solo hay que ser fuerte para poder superar cada pierna que te pongan en el camino y al final del día poder recordar con mucho cariño todas las experiencias que tuviste con esta persona. Lo importante es que no te mantengas tanto tiempo en un mismo sitio. Recuerda el mundo está en constante movimiento y aunque suene feo la verdad es que el mundo no se va a detener solo para esperarte. Pero no por eso hay que hacer menos tu etapa de duelo. Y si ahora mismo estás pasando por una, déjame decirte que eventualmente estarás menor y podrás encontrar la luz al final del turno. En fin, espero que les haya gustado este intento de video no loquendo. Si has llegado hasta aquí puedes apoyarme con un like, compartir o también me entiendome una de junta y que me metan puesta, como mejor te parezca. Nos vemos hasta el próximo video.